Es oficial, Luis Freyte va por la Alcaldía de Valledupar con el Movimiento Ciudadanos Significativo Valledupar Solidaria. Hoy a las 3 de la tarde hicimos oficial la candidatura de Luis Alfonso Freyte con el Movimiento Significativo de Ciudadanos Valledupar Solidaria, tratando de mandar el mensaje claro a la ciudadanía que vamos a devolvernos la dignidad. Necesariamente ese nombre va a arropar a Valledupar con un abrazo y lo que queremos es mandarle el mensaje es el siguiente, los vallenatos somos sensibles al amor, sensibles a un abrazo, queremos recuperar la solidaridad y de eso hay fe de que ya lo estamos haciendo. ¿Quién es Luis Alfonso Freyte para los que no saben y por qué está aspirando a la Alcaldía de Valledupar? Luis Alfonso Freyte aspira a sus 53 años de edad, soy vallenato, soy abogado, especialista en penal, aspiro a la Alcaldía de Valledupar con un movimiento significativo de Ciudadanos precisamente para tumbar el esquema de corrupción y ese esquema vedado que tiene la juventud de creer que solamente las casas políticas y las familias políticas pueden hacerlo. Cualquier ciudadano, según el artículo 40, puede aspirar a elegir y ser elegido. Es por ello que tomamos la tarea de hacer un gobierno hermoso, un trabajo con la gente y de que Valledupar pueda volver a sonreír y a creer en sus gobernantes. Luis Alfonso Freyte, de ser elegido alcalde de Valledupar, ¿cuáles serían sus aspiraciones a mejorar para esta capital? Indudablemente la seguridad. Es a ruego por donde hemos venido caminando. La gente dice, bueno, pero si tú eres alcalde, ¿qué va a pasar con los homicidios? ¿Qué va a pasar con los hurtos? Con los homicidios y con los hurtos lo que va a pasar es que vamos a hacer una reingeniería. Aquí no podemos venir a señalar que solamente son culpables aquellos que roban o los que se mueren producto de un atentado, no. Aquí también hay unas administraciones que durante muchos años han sido culpables de lo que hoy está pasando. Tenemos que reeducarnos, hay que llevar educación de calidad y hay que esperar que llevando educación de calidad, que invirtiéndole la educación, nuestros hijos, los jóvenes, no vuelvan a delinquir. Claro que vamos a tener mano dura con lo que lo están haciendo hoy, pero les vamos a dar la oportunidad de escucharlos y de ser escuchados. Vamos a hacer un gran consenso. Vamos a trabajar con el coronel de la policía. 24 horas. Yo soy un hombre de hache y machete y a eso invito al coronel, a eso invito a la ciudad, a que trabajemos conjuntamente por la seguridad y que se acaben los hurtos y que se acaben los homicidios. Si soy alcalde no habrán homicidios y hurtos consentidos por las autoridades, porque tenemos una responsabilidad con la ciudadanía que cree en las autoridades, que somos las administrativas y las policías. Esa es nuestra responsabilidad. Algo muy peculiar que está pasando y que está realizando usted dentro de su campaña, que es pidiendo mil pesos a los vallenatos y a los que puedan sumarse a esta causa. ¿Por qué? Seguimos educándonos. Hemos querido decirle a esa sociedad joven, a ese líder que durante muchos años le han hecho creer que la política se hace con montones de dinero. Pero hemos hecho una reingeniería y hemos dicho lo siguiente. Luis Alfonso Freitas va a recoger el tope que la ley estima para poder aspirar. El Consejo Nacional Electoral establece un tope de mil y algo millones de pesos para este año 2023 que se pueden invertir en una campaña política. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Resulta que tres o cuatro buscan dinero malavío, producto de la mafia, de manos manchadas de sangre y la traen a la ciudad y lo que hacen es distorsionar el concepto claro de que es la política. Usted aspira y mañana la aplastan. Eso no lo vamos a permitir. Van a tener que comerse los guineos con Luis Alfonso Freitas, el hombre de H. y Machete. Todo alto de corrupción que un candidato en campaña haga, lo vamos a denunciar y nos vamos a defender. Voy a defender cada mil pesos que han puesto en mis manos los vallenatos para que yo sea candidato a la alcaldía. Para finalizar, ¿por qué votar por Luis Alfonso Freitas? Votar por Luis Alfonso Freitas porque es una candidatura fresca, es una candidatura independiente, que le va a devolver la dignidad al líder, a ese líder que me está escuchando. Vamos a devolverle la dignidad al líder, vamos a devolverle la dignidad al votante. Si logramos eso, tendremos una mejor ciudad.